Sí, sí quiero saberlo, porque no encuentro ninguna razón. Hasta los animales son cariñosos con sus crías. ¿Por qué tú no pudiste darme un poco de cariño? ¿Por qué ni siquiera me has dicho quién es mi papá? Porque tú no fuiste fruto del amor. Tú fuiste producto de una violación. ¿No? ¡Sí! Por eso siempre te odié y te desprecié. Dita la hora en que te concedí. ¿Quién? ¿Quién es mi papá? Hombre, solo al recordarlo me provocan ansias. Vago asqueroso a quien odié con todas mis fuerzas. Siempre quise ver muerto. El tal Miserias. ¿El Miserias era mi papá? Sí. Espero que con esto te quede claro que jamás te voy a creer. ¡Jamás! ¿Por qué? Yo no tuve la culpa. Yo no te pedí nacer.